Hola gente de YouTube y gente que le gusta los MMO de Pokémon El día de hoy vengo a presentarles un nuevo juegazo ni más ni menos Que hablo nada más ni más menos que de Pokémon Blaze Online Chicos, es un juego bastante bonito que realmente visualmente es espectacular Es un juego con mecánicas bastante interesantes Y que yo creo que está bastante guapo de que todos le demos una oportunidad Y gente, hoy les voy a enseñar cómo instalarlo y por supuesto Cómo colocarlo completamente a español y cómo empezar a jugar Así que bueno, para empezar tenemos que dirigirnos a la página principal de Pokémon Blaze La cual por supuesto va a estar en la descripción de este video Obviamente van a ser todo como yo les voy a mostrar chicos Tenemos que ir a la zona de descargas, ojo Y aquí chicos, simplemente según el dispositivo que tengamos Pues podemos descargarlo Está para Windows, para Android, para Mac, para iOS Chicos, como ustedes quieran En este caso yo lo voy a instalar para Windows Simplemente ustedes pueden elegir cualquier método que ustedes quieran De DL1, DL2 o Google Drive Como quieran gente, realmente da completamente igual como lo descarguen Así que bueno, aquí se va a empezar a descargar como estarán viendo Yo en este caso tengo el Pokémon Blaze Online Que está pues bueno, pesa 290 MB Que realmente no es nada lo que pesa Y bueno, una vez que se termine de descargar este juego Simplemente lo abrimos, el archivo ZIP, el archivo Winrar o como quieran Y esperamos a que sea ahora Y gente, en esta carpeta del archivo ZIP que acabamos de descargar Ni más ni menos que está el juego completo Así que gente, ustedes simplemente agarran y lo arrastran al escritorio O lo descomprimen en la carpeta que ustedes deseen A la que ustedes más les guste Va a tardar un rato en descomprimirse Pero no demora nada chicos Así que regresen un rato Listo mi gente, aquí ya terminó de descomprimir La descarga de Pokémon Blaze Y es tan simple chicos como simplemente cerrar esto Entrar a la carpeta que hemos descomprimido Y pues vamos a tener unos cuantos launchers Este es para actualizar si no estoy mal Y este es el ejecutable del juego Así que chicos, simplemente le damos doble clic Y le damos ejecutar Y obviamente pues va a estar evaluando Si tiene de pronto alguna actualización pendiente O algo del estilo No tardar nada realmente O sea, demora bastante ligerito Y una vez que se termine de actualizar Simplemente el juego se va a abrir De la siguiente forma Va a tener una pequeña pestaña de carga valla Y gente, una vez que el juego ya se haya descargado por completo Pues bueno No solo yo porque ya tengo cuenta Pero en este caso Ustedes tienen que ir donde dice New User Porque ustedes se tienen que registrar dentro de este juego Ustedes lean aquí Y colocan los datos de su personaje Como quieren registrarse y todo esto Para poder empezar a jugar Como todo juego chicos ¿Por qué no? Eligen si eres un chico o chica Su correo Su contraseña Importante No se olviden de ella Y bueno Poco más que decir Voy a ingresar Y les voy a explicar Cómo colocar el juego en español Porque claro Tú dices Wow Wow ¿Cómo coloco esta vaina? ¿Cómo está el español? Papi, mira Nosotros entramos primero Ingresamos Yo ya tengo algo de progresión en la historia Pero es muy simple chicos Veamos Damos aquí Escape Vamos a Opciones En Settings Y aquí donde dice Seleccionar lenguaje Aquí aparece Español Solamente es la única forma Que nos aparezca esto Español Le damos a Aplicar Cerramos esta vuelta Y ahorita que realicemos esto Miren chicos Ajustes Salir del juego Y ya está en español esta vuelta chicos Ni más ni menos Ojo Las traducciones se van a ir mejorando poco a poco Pero igual chicos Los invito a que jueguen esta maravilla conmigo Porque es un juego que tiene muchas dinámicas interesantes Y que tiene bastante potencial realmente O sea Me sorprendió muchísimo Y nada gente Esa es la forma muy sencilla De cómo instalar Pokémon Blaze Y por supuesto Cómo colocarlo en español Así de sencillo Así que nada Mucho apoyo en este video Y traeré mucho más contenido De Pokémon Blaze Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!